Miren, hoy sí está nevando, hoy sí, miren, está el piso blanquito. No está nevando mucho, mucho, pero sí, un poquito, Dios de mi vida, me voy a congelar aquí. Miren, cómo ven. Hoy sí, la nieve, la nieve, la nieve, la nieve de limón, cuánto se va a querer. Qué linda se ve la nieve, pero qué frío. No se ve la nieve, pero miren, es que como está haciendo un poquito de aire, por eso no se ve. ¿Cómo ven? Lito nada más. Miren, así va la nieve, muchachas. Por aquí de mi ventana no se ve, pero pues así va. Miren cómo ya está ahora mucho más nieve. Díganme qué sabor va a querer su nieve. Miren. Miren. Que sí, ya hay nieve. Guau. Miren, así amaneció, muchachas. Ya salió el sol, pero hay mucha nieve. Ya no con chenclas, eh. Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy de salida. Aquí me estaba preparando, ya me bañé. Por eso se ve mi cabello así un poco mojado, porque me acabo de bañar. Bueno, hace como una hora, pero aún no está mojado mi pelo. Y pues aquí, alistándome, la verdad, no tengo ganas de salir porque hace un chin de frío. Pero mi esposo me dijo que vaya por él a su trabajo, así que voy por él. Y ya saqué mis botas porque aún hay nieve en el piso. Aún hay nieve. Y pues aparte el frío. Mis botas iban para la nieve y para el frío. Pues iban para las dos cosas. Entonces, les grabo cuando esté allá, ¿ok? Ahorita nos miramos. Hola, this is Sarah Feinberg, Interim Presidente of New York City Transit. 2020, this is a year unlike any weather. And on behalf of every New York Transit, I want to wish you and my family happy holidays. And thank you for continuing to ride with us. We're doing everything we can to protect you. Have a safe holiday season, any weather, here and now. Y digo, estoy a una hora de donde llovió. Ah, ya me cansé. Aquí está más limpio que allá. Aquí ya limpiaron mucha, mucha nieve. Y allá nada. No, o sea, no. Hay mucha todavía. De regreso les voy a enseñar. Ya verán. La diferencia. Así se ve ahorita. Ahí están construyendo, por eso se ve así. Y pues por aquí ando. No, es que como no puedo grabar grabando y caminando, por eso me paré aquí para que grabé un poquito nada más. Un chingo de ruido. Vamos caminando a ver si no choco con un poste. No, es que como los que andan grabando, ¿no? Por aquí ando. Hace un poco de frío. Hace más frío aquí que en mi rancho, como dicen. Pero pues, aquí andamos en el frío. Aparte dicen que el frío es bueno para la piel. Pues veremos si es cierto. Ay, no, ni las encontré. Yo creo que estaban hasta arriba donde estaba mi bufanda, pero no se me ocurrió buscar ahí. Sí, aquí hace más aire. El aire es lo que... Sí. Uy, mis manitas. Se van a compelar. Aquí ahora hay muchas lucesitas bien bonitas. Miren. Y con la nieve, la neta, se ve bonito, pero... Se ve bonito, pero qué frío. Esa es una rosa, miren. Eso. Eso. La nieve, ¿de qué color, de qué sabor lo van a querer? Hay de chocolate ahorita. Y eso es lo que no gusta después de que nieve. Sí, es por eso, que es un ching de frío. Miren, ahí es donde estaban casi por allá las torres, ¿no? Ah, bueno, esto está... Ay, miren, esos edificios tan grandotes. Eso, eso es una... Es un mall, ¿no? Es como un mall. Claro, pero esto sí quiere venir. Ahorita regresamos. Ahorita no sé a dónde vamos. O a dónde me llevan más bien. Pero... Va secuestrada. Sí, me están secuestrando, la neta. Y yo que vine solita. No puedo grabar de así, de largo, porque mis manos se me congelan. Pero estoy tratando y no traje guantes. Ya regresamos de donde andábamos. Miren, miren. Ya se ve ahorita así de noche. Bueno, no tan noche, pero ya oscuro. Son las... Van a dar las 5 de la tarde apenas, pero... Ya se está oscureciendo. Así es como se ve. Ahorita les muestro por dentro de esta cosa. Miren, ya entramos. Así se ve por dentro. Decorado de Navidad. Bueno, que no sé qué estoy hablando. Me van a dar por la música. Miren. Miren. Gracias por ver el video. Las luces de los edificios, se ven chingones. Qué bonito. Miren, las luces. Ahí es. Pausa. Miren, así se ve ahorita. Esta es la rosa de Guadalupe. Qué bonito. Todo el año está así, ¿verdad? Sí, aquí esta parte todo el año tiene lucecitas. Así se ve bonito, se ve. Miren, el edificio ya cambió de color. Aquí se ve. Y aquí está la rosa de Guadalupe. Y aquí está la rosa de Guadalupe. Aquí está la rosa.